Buenos días y bienvenidos a nuestra celebración de la Santa Misa. Hoy es el vigésimo quinto domingo de tiempo ordinario. Nuestro celebrante es el padre William Loveless de San Brendan Parish in Youngstown. Yo soy Cristina Hernández de San Antonio Olsame en Canton. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes y con su espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Señor, Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que ilumina los pueblos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida que renueva el mundo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque tú solo eres santo, tú solo tu Señor, solo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Señor Dios, que has hecho del amor a ti y a los hermanos la plenitud de todo lo mandado en tu santa ley, concédelos que, cumpliendo tus mandamientos, merezcamos llegar a la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro del Profeta Isaías Busquen al Señor mientras lo pueden encontrar. Invoquenlo mientras está cerca. Que el malvado abandone su camino y el criminal sus planes. Que regrese al Señor y él tendrá piedad. A nuestro Dios, que es rico en perdón. Mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes. Sus caminos no son mis caminos, dice el Señor. Porque así, como aventajan los cielos de la tierra, así aventajan mis caminos a los de ustedes. Y mis pensamientos a sus pensamientos. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Bendice al Señor eternamente. Bendice al Señor eternamente. Un día tras otro, bendiciré tu nombre y no cesará mi boca de alabanza. Muy digno de alabanza es el Señor, por ser su grandeza incalculable. Bendice al Señor eternamente. El Señor es compasivo y misericordioso. Lento para enojarse y generoso para perdonar. Bueno es el Señor para con todos. Y su amor se extiende a todos sus criaturas. Bendice al Señor eternamente. Siempre es justo el Señor en sus designios. Y están llenas de amor todas sus obras. No están lejos de aquellos que lo buscan. Muy cerca está el Señor de quien lo invoca. Bendice al Señor eternamente. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Hermanos, ya no sea por mi vida, ya sea por mi muerte. Cristo será glorificado en mí, porque para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Pero si Él continúa viviendo en este mundo, me permite trabajar todo con fruto. No sabría yo qué elegir. Me hacen fuerza ambas cosas. Por una parte, el deseo de morir y estar con Cristo. La cual ciertamente es con mucho la mejor. Y por la otra, el de permanecer en vida, porque es necesario para el bien de ustedes. Por lo que a ustedes toca, lleven una vida digna de Evangelio, de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Abre, Señor, nuestro corazón, para que aceptemos las palabras de tu Hijo. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es semejante a un propietario que al amanecer salió a contratar trabajadores para su viña. Después de quitar con ellos en pagarles un denario por día, los mandó a su viña. Salió otra vez a media mañana, vio a unos que estaban ociosos en la plaza y les dijo, Vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Salió de nuevo a mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Por último, salió también al caer la tarde y encontró todavía otros que estaban en la plaza y les dijo, ¿Por qué han estado aquí todo el día sin trabajar? Ellos le respondieron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, vayan también ustedes a mi viña. Al atardecer, el dueño de la viña le dijo a su administrador, Llama a los trabajadores y págales su jornal, comenzando por los últimos, hasta que llegues a los primeros. Se acercaron, pues, los que habían llegado a caer la tarde y recibieron un denario cada uno. Cuando les llegó a su torno a los primeros, creían que recibirían más. Pero, también, ellos recibieron un denario cada uno. Al recibirlo, comenzaron a reclamarle al propietario, diciéndole, Esos que llegaron al último solo trabajaron una hora, y sin embargo, les pagas lo mismo que a nosotros, que soportamos el peso del día y del calor. Pero, él respondió a uno de ellos, Amigo, yo no le hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en que te pagaría un denario? Toma, pues, lo tuyo, y vete. Yo quiero darle al que llegó al último lo mismo que a ti. ¿Que no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? ¿O vas a tenerme rincor porque yo soy bueno? De igual manera, los últimos serán los primeros, y los primeros los últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay un dicho sabio que dice, En tu lecho de muerte, no estarás pensando en cómo pudiste haber trabajado más en tu vida, o cómo pudiste haber hecho más dinero. No, lo único que importará en tu lecho de muerte es cuánto amaste a las personas cercanas a ti. Y podemos añadirle a eso, cuando te encuentres con Jesús frente a frente, Él no estará muy impresionado por lo importante que fuiste en vida, sino en cuánto lo amaste y lo serviste en esta vida. Piensen, piensen en eso. Yo pienso que San Pablo debe haber pensado en eso, porque lo único que importaba a él en vida era Jesucristo. Cuando Jesús se le apareció, San Pablo se cayó en el camino, y su vida cambió para siempre. Desde entonces, él supo que Cristo tenía que ser lo primero en su vida. Y como Cristo significaba todo para él, supo que su vida necesitaba ser la misión de traer toda la gente a Jesús. En la carta a los filipenses, escuchamos sobre eso hoy. Él dijo, Pero si el continuar viviendo en este mundo, me permite trabajar todavía con fruto. Por una parte, el deseo de morir y estar con Cristo, lo cual ciertamente es con mucho lo mejor. San Pablo escribió eso porque encontró el amor en su Señor. Y todo lo que quiso desde entonces era estar con Cristo por toda la eternidad. Es la alegría de San Pablo del servir a Cristo toda su vida, que nos lleva a la lección que tenemos en el Evangelio de hoy. Escuchamos de trabajadores en una viña que la reclamaban al empleador que le pagó a la gente contratada al final del día, lo mismo que a los que habían sido contratados temprano en la mañana. ¿Tendrían razón en quejarse los trabajadores del día físico? Por supuesto, la tendrían. Pero Jesús dijo en la parábola que no se enfoquen en el trabajo físico, sino que consideren el trabajo espiritual de servir a Dios. Otra gente podría convertirse a la fe tarde en su vida, pero también a ellos se les promete el cielo. Pero eso no engaña a la gente que le sirvió a Dios toda su vida. Lejos de eso, ellos tuvieron la alegría de servir al Señor en cada fase de sus vidas. Lo mismo es verdad para nosotros. Al hacer lo mejor que podemos para seguir los mandamientos del Señor, al ofrecerle nuestros corazones hoy, no estamos perdiendo nada, ¿no? Tenemos la alegría de compartir su vida aquí y ahora. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Los actos de Dios están muy por encima de los nuestros. Por eso, sabemos que nuestra pregaria tendrá respuesta. Nuestra respuesta será, escúchenos, Señor, te rogamos. Para todos los que proclaman el Evangelio con sus vidas, especialmente los maestros y misioneros, roguemos al Señor, escúchanos, Señor, te rogamos. Por todos los que trabajen en la Viña de la Paz, especialmente los líderes nacionales y representantes del gobierno, roguemos al Señor, escúchanos, Señor, te rogamos. Por todos los que luchan contra la enfermedad y el sufrimiento, especialmente los médicos y científicos, roguemos al Señor, escúchanos, Señor, te rogamos. Por todos los reunidos en torno a esta mesa, especialmente los que sufren tribulaciones o viven en la soledad, roguemos al Señor, escúchanos, Señor, te rogamos. Dios generoso, tú estás cerca de todos los que te llaman. Escucha nuestras oraciones y concédenos lo que debemos con ayuda del Espíritu. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea el Señor Dios del Universo por ese pan, fluido de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea el Señor por siempre, Señor. Bendito sea el Señor Dios del Universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros de vida y de salvación. Bendito sea el Señor por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre todopoderoso. que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Acepta benignamente, Señor, los dones de tu pueblo para que recibamos por este sacramento celestial aquello mismo que el fervor de nuestra fe nos mueve a proclamar por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar por Jesucristo tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fueran nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo, Santo, santo, santo y bendito sea tu nombre por los siglos de los siglos, mi Señor. Gloria a ti, divino Creador. Santo, santo, santo y bendito sea tu nombre por los siglos de los siglos, mi Señor. Gloria a ti, Jesús mi Salvador. Santo, santo, santo y bendito sea tu nombre por los siglos de los siglos, mi Señor. Gloria a ti, Espíritu de amor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias. Lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor, Dios mío. Del mismo modo, acabara la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo. Lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el misterio de la fe. Por tu cruz y resurrección, nos ha salvado, Señor. Nos ha salvado, Señor. Así pues, Padre, al celebrar o orar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Jorge y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos los otros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 Amén. nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos el nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedernos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria. Por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concélele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu Espíritu. Dense fraternamente la paz. La paz de Cristo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo de Cristo oremos a quienes alimenta Señor con tus sacramentos confórtanos con tu incesante ayuda para que en estos misterios recibamos el fruto de la redención y la conversión de nuestra vida por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de Dios todo poderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo desciende sobre ustedes Amén Glorifiquen al Señor con su vida Pueden ir en paz Demos gracias a Dios Te damos gracias Señor de todo corazón Te damos gracias Señor cantamos para ti a tu nombre daremos gracias Amén Amén Gracias. 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 Gracias.